¡Segundo bloque de Vida Dulce! Ya comenzamos con esta isla flotante. Así es. Disculpe, ¿me le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Su peluquero es el mismo que el de Alejandra Bonnells? Las mismas, mejor dicho. ¿La misma peluquera? Sí, las mismas. ¿Y por qué a usted dos? Porque son dos. ¿Y por qué a usted no le queda los mismos rulos que Alejandra Bonnells? No sé. No tendré tanto pelo como Ale. No, muy lindos rulos. Ah, vean, vean lo que es. Miren. A dos manos. Cuente, Alejandra, que dos peluqueras. Bueno, lo que pasa es que hoy está como apurada, discúlpenme, y me tenía que producir. Yo no puedo salir así como quien viene de la tarde. No, por eso llega tarde también. Bueno, por favor. Está llegando tarde. No, tampoco es para tanto. Sí, el primer bloque salió estupendo. Claro, claro, no pasa nada. Gracias, gracias. Con los rulos que le hicieron, por favor. Claro, aparte, imagínense, para hacer esto, lleva tiempo. Hay que arreglar, ¿no es cierto? Y bueno, es así. Es lo que hay. Y hablando de arreglar, señorita Bonnells, ¿usted en algún momento ha arreglado alguna cita entre amigos como para que se junten, para que formen pareja? No, no tuvo oportunidad. Sí, ofrecí. Ofrecía, queda muy mal si ofrecía a mis amigos, pero bueno. Es así, y me dijeron, no, no, gracias. Igualmente. No, un gusto. Pero no, es tal cual. Creo que estuvo bien la decisión. No son chicos muy como... Les mando un saludo, pero la verdad que... No son recomendables. No. Está difícil ahora recomendar, ¿eh? No está difícil, es verdad. Sí, sí, sí. No sé si quieren comprometer. No, yo lo único que recomiendo son postres. Nada más. Y en este caso voy a recomendar un Isla Flotante. Gracias, Paula. No, a ver. No, aparte me salvas de... Usted me salva de estos embrollos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A nivel casamenteros. Ah, porque usted no es de... No, yo no. No le gusta. Por ahora no. Estamos stand-by. Usted está en la cocina, señor, se dedica a cocinar. Está muy bien. Sí. Perfecto. Hoy le traje esta Isla Flotante. Muy bien, ¿qué nos flota? Justamente para eso, ¿qué nos flota? Sí, flota. Nada más que lo quisimos presentar de otra forma. Muy bien. Para darle una variante a este postre, trajimos una compota de frutas desecadas. Me gusta. Si pueden ver esas frutas, tenemos carambolas, tenemos... Hay varias frutas. La idea es la fruta desecada que encuentran y que está rica, usarla para esta compota que la hicimos con vino tinto y acompaña perfectamente esta Isla Flotante, que es muy alburada, mucho aire y además tiene el crocante de las nueces que está bueno para jugar con las texturas. Y que la gente se anime a hacer Isla Flotante, que no es difícil. Tiene miedo. La gente normalmente tiene miedo. Hoy traemos unas claves, traigo unas claves para que salga perfecto con ese aire, que crezca en el horno. Pues mucha gente pregunta, ¿será merengue? Nada más no, señor, es cocido. Usted tiene que hacerlo, pruébelo en su casa. Y no le va a quedar como el merengue duro, porque es un baño María, entonces la humedad del agua. Unas claves... Vaya, señor, entonces. Vamos a ver. Seguro que les va a salir bien, porque el que les va a dar las claves es yo. Para esta Isla Flotante, partimos de claras. Se podría decir que es un flan nada más que hecho con claras en vez de con huevos. La idea es, tengo seis claras, empezar a batirlas directamente, así como están. Primer clave para que estas claras salgan a la perfección es que estén a temperatura ambiente. De esa forma van a empezar a levantar mucho más rápido y de una forma más eficaz, podríamos decir. La idea es después realizar un merengue francés. Los merengues franceses son aquellos que no están cocidos y que luego de que las claras empiezan a crecer, incorporamos el azúcar directamente, en forma de lluvia. Les cuento que yo cuando era chico, tenía 14 años más o menos, me levantaba a las 2 de la mañana cuando todos estaban dormidos y me preparaba este postre. Mientras esperaba que se hacía, me iba comiendo la crema inglesa, que es clásico en este postre, a cucharadas, así caliente como viene. Pero bueno, les muestro. Quiero que vean acá que las claras ya empiezan a formar una impronta por el batidor. En este momento es cuando voy a incorporar el azúcar. Yo acá tengo azúcar, no vamos a incorporar todo ese azúcar, simplemente 6 cucharadas de azúcar, por cada clara una cucharada de azúcar, nada más. Vamos, 2, 3. Otra cosa importante, hay quienes lo dejan batir poco y quienes lo baten mucho. Yo les recomiendo que lo baten bastante para que de esta forma crezca mejor en el horno, crezca mejor en el horno y sean más alveolados. Hay algunos que los dejan como si fuese líquida la preparación. Listo, 6. Líquida la preparación y de esta forma no queda tan aireada o esponjosa como si fuese una mousse, podríamos llegar a decir. Una vez que estamos ahí, lo que vamos a agregar para terminar es polvo de hornear o cremor tártaro, en este caso vamos a poner polvo para hornear. Lo ideal es una pesca. Esto va a ayudar a que en el horno pueda crecer esta preparación. Bien, terminamos de batir unos segundos más. Tienen que estar bien consistente estas claras. Como les contaba, batidas a merengue francés. Muy bien, así estamos listos. Lo que vamos a hacer es incorporar las nueces. Acá tenemos nueces peladas, directamente así como están, manojo, y las vamos a romper. Se escapan. No quieren entrar al merengue, no pasa nada. El merengue es lo suficientemente consistente para sostener todas estas claras. No hace falta, estas nueces, no hace falta ponerle ni harina ni nada. Directamente ponemos las nueces y unos movimientos envolventes y ya está. Terminó la preparación. Terminó la isla flotante. Voy atrás a buscar mi molde, que yo ya lo tengo acaramelado. Es importante que esté bien acaramelado. Rápidamente vamos a incorporar todo nuestro merengue francés, que luego va a crecer hasta 10 veces. O sea, va a superar el molde 10 centímetros. Un montón. Tengan cuidado, por experiencia se los digo, de esta es la altura, no mucho más, porque si no va a crecer demasiado por sobre el horno y va a tocar la pared del horno. Experiencia, chicos, tengan cuidado que no se les pase. Importante, horno bajo, baño maría. Sí, yo ya tengo el agua acá. Mucho agua hasta arriba. Tiene que tener 3 centímetros aproximadamente. Listo. Una hora y media, dos. Terminó la isla flotante. Para el segundo paso, lo que les voy a mostrar es esta compota de frutas desecadas. Son todas frutas desecadas. Como pueden ver, tenemos damascos, estos son pomelos, tienen un leve colorante, melón, carambola. Estas son las frutas de estrella, están muy buenas. Tenemos pasas, tenemos ananá. Bueno, hay dátiles. En este caso usamos las frutas que tengan. Yo conseguí estas, quería mostrárselas, entonces las traje. Pero no se preocupen, si tienen solo dátiles, lo hacen solo con dátiles. Así como estamos, enciendo el fuego. Muy bien, vamos a encender el fuego y llevamos todas estas frutas a la olla. Muy bien, todo. Tengan cuidado, en este caso estamos usando frutas bastante dulces, ¿sí? Entonces yo no voy a utilizar azúcar para hacer esta compota. Muy bien. Como segundo ingrediente vamos a incorporar la canela, el cardamomo y el anís estrellado. Así como vienen un anís estrellado, un cardamomo apenas abierto directamente ahí y canela. Esto le va a dar mucho carácter a esta compota. Y por último, el vino. Tenemos vino tinto directamente sobre nuestra cacerola, que salpique, no hay problema. Y así como está, fuego. Hasta que todas las frutas se hidraten bien. Yo quiero que las frutas queden enteras, quiero que se noten. Una vez que se hidratan, va a tardar aproximadamente media hora, tenemos lista la compota terminada. Como les muestro, acá la tenemos, esta es la compota. Acá quiero que vean que se ven todas las frutas, quiero que vean el color que conseguimos. Y no es un dulce, no es una mermelada, es una compota. Bueno, así como está, nos vamos a la receta. Y yo, antes de nada, les quiero mostrar cómo se desmolda esto. Pero primero, les muestro. Tengo este molde, que yo lo traje. Ya listo y terminado. Lo que vamos a hacer es llevarlo al fuego, para que el caramelo suelte. Una vez que suelta, lo desmoldamos. Mientras tanto, nos vamos a la receta y yo me ocupo de desmoldarlo. Para esta isla frotante, vamos a necesitar... Vamos a necesitar 6 claras, 6 cucharadas de azúcar, polvo para hornear, una cucharadita. Nueces, 200 gramos. Para el caramelo, 200 gramos de azúcar. Y para la compota, frutas desecadas, 400 gramos. Vino tinto, 200 centímetros cúbicos. Canela en rama, 2. Anís estrellado, 3. Cardamomo, una cucharada. ¿Qué le pareció, Poluno? Muy bien, me encantó. La verdad... Una receta simple. Simple, sencilla. Hay que tener un par de recaudos. Tres claves a tener en cuenta para que siempre salga bien. Una vez que fuego directo, que la caramela ya se derritió, vamos a pasar a lo que es... ¿Estás seguro de lo que va a ser? Y puede llegar a no salir bien, no hay problema. No, no hay problema. Rápidamente. A ver. ¿Saldrá? ¿Habrá bajado? No sé. Yo no... Ah, 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 ah. Veamos acá. No pasa nada. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto se acompaña con una salsa inglesa. Bueno, se podría acompañar con esta salsa inglesa y va a flotar, supuestamente. La idea es que... Que comience a flotar. Que comience a flotar. Mientras tanto, nosotros nos vamos. Justo. Muy bien. Bueno, nos tengo que despedir antes y que después de flotar se derrame por todo el estudio. Un beso muy grande a todos. Y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Chao.